Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy el profe Beto. El día de hoy vamos a hablar acerca de los profesores de lengua extranjera o los profesores de inglés en general. Vamos a tratar varios temas. El primero es, ¿cualquier persona que sabe inglés puede o sabe dar clases de inglés por el mero hecho de saber inglés? ¿O cualquier lengua extranjera? ¿Cuánto tiempo nos toma o nos lleva a aprender a enseñar una lengua extranjera? Tipos de maestros al planear una clase. ¿Cuál es el proceso para planear una clase? ¿Cuáles son los costos y sueldos que un maestro de inglés debería recibir o recibe en la actualidad? ¿Todos tenemos vocación para dar clases de inglés o de lengua extranjera? ¿Se debe menospreciar las actividades o el trabajo de un profesor de lengua extranjera porque es sencillo de hacer? Al final te voy a dar unas alternativas. Si es que te preparaste para ser profesor de lengua extranjera apenas vas comenzando tu carrera y no has encontrado trabajo como profesor de lengua extranjera. Punto número 1. ¿Cualquier persona que sabe inglés puede dar clases de inglés por el mero hecho de saber inglés? La respuesta es sí y no. Muchas personas en redes sociales, en grupos principalmente de maestros, ofrecen sus servicios como profesores de lengua extranjera. Es decir, norteamericanos como profesores de lengua inglesa, mexicanos como profesores de lengua española. Pero con el simple hecho de saber la lengua, ¿pueden dar clases? Sí pueden, sí pueden, pero pueden echar a perder el tiempo o desperdiciar el tiempo e incluso el dinero de sus alumnos o de sus primeros alumnos particulares. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede entrar a YouTube, leer un libro, preguntar a un maestro y pedir soluciones o consejos de cómo dar clases. De ahí a que lo haga profesionalmente es un gran hoyo, es una distancia enorme. Nosotros como profesores de lengua extranjera, en mi caso, nos preparamos por cinco años consecutivos, en donde nos enseñan tres vertientes. La lengua a enseñar, métodos de enseñanza y la lingüística. Dentro de la lingüística vamos a aprender ramas como la pragmática, la semántica, la semiótica, la sintaxis, la morfología, la fonética y la fonología, y espero que no me falte ninguna, para poder entender la lengua desde su profundidad o las lenguas desde su profundidad y a su vez poder explicarlas en clase. Obviamente no siempre de manera gramatical y aburrida, sino para que nuestro panorama se amplíe y podamos tener muchas alternativas para poder enseñarla efectivamente. Puede que haya carreras de lenguas o de enseñanza de lengua extranjera que tarden más o que tarden menos, pero en mi caso fueron cinco años. Ahora, ¿cuál es el proceso para preparar una clase de lenguas o de lengua extranjera? Existe una planeación de clase que es un estándar, no siempre va a ser así, el cual es una introducción, un desarrollo y una conclusión o un final de clase. Dentro de la primera parte o introducción, si le quieren llamar así, es introducir al alumno al tema, darle el vocabulario, contextualizar al alumno, meterlo en situación, para que dentro del siguiente paso, que sería el desarrollo o la actividad más fuerte, el profesor pueda guiarlo o semi guiar al alumno dentro de su proceso de aprendizaje, ya con esta información previa de la introducción. En la última parte, el profesor casi casi en un 90% abandona al alumno, no a su suerte, sino que lo sigue monitoreando, perdón, lo sigue supervisando, pero el alumno ya casi hace todo por su cuenta, para al final entregar un producto. Un ejemplo sería, le das vocabulario a un niño acerca de los números o a cualquier adulto, no importa, le enseñas del 1 o del 0 al 9 en inglés. En la primera parte, le preguntas, ¿para qué se usan los números? o ¿cuáles son las necesidades básicas para usar los números? El alumno va a contestar cosas como, para decir mi edad, para decir mi número telefónico, para manejar cantidades monetarias. Entonces, ya teniendo eso, ya contextualizamos al alumno, ya estamos dentro de una situación. Ahora, viene la parte de la práctica semillada. Vamos a enseñar al alumno las particularidades de la pronunciación de cada número, a corregirle si es necesario, a que se los aprenda, a ponerle algunos ejercicios por escrito y hablados, para que el alumno pueda aprender en esa clase, o máximo dos o más clases, los números del 0 al 9 en inglés. En la última parte, en la conclusión de la clase, podríamos dejarle una actividad donde el alumno pueda decirnos su número telefónico, número por número, ya que él se lo sabe de memoria en su lengua nativa, pero en inglés, ahora viene la parte donde lo vamos a dejar casi solo. Él ya tuvo tiempo de practicarlo, ahora lo va a hacer solo y va a entregar un producto. Se va a ir feliz a su casa, sabiendo que ya pudo pronunciar su número telefónico en inglés, él o ella solitos. Ese es un ejemplo y es un estándar, no siempre va a ser así. Van a haber muchas cuestiones ambientales, muchas cuestiones situacionales que nos van a tener que hacer cambiar las cosas. Y con esto pasamos al tipo de maestros, donde existen por lo menos dos tipos de maestros, de acuerdo a mi experiencia, que somos los que preparamos las clases en 5 minutos, de aquí a que llego al salón, ya preparé una clase, y otros que preparan sus clases, como decía mi papá, con pincitas, a detalle, con mucha cautela. Los dos tipos de maestros no son malos, sin embargo uno es más precavido que el otro. Muchas veces el que prepara en 5 minutos es porque no tiene tiempo, sin embargo es muy creativo y tiene una gran capacidad de improvisación. Saludos a mi profesor de la Facultad de Lenguas, que si alguien está viendo este video, o él mismo está viendo este video, sabe quién es, no voy a decir quién es, pero ese profesor era un maestrazo. Yo le aprendí muchas cosas y se notaba a Lenguas que sus clases eran totalmente improvisadas y que se las sacaba de la manga, o que las reciclaba incluso, eso es muy válido. Hacer una clase y reciclarla, y volverla a utilizar. Los maestros que preparan su clase más a detalle, pues a lo mejor tienen más tiempo, y aunque no lo tengan, tal vez su capacidad de improvisación no es tan fuerte. Sin embargo, ambos profesores pueden llegar a ser muy buenos y muy efectivos. Ahora, vamos a hablar acerca de los costos. Los costos rondan entre 100 pesos a 600 pesos, de acuerdo a mi experiencia. ¿Cuántas veces he cobrado 600 pesos? Ninguna. Sí lo he intentado, sí, sí lo he intentado, pero la gente no los quiere pagar. La gente no los quiere pagar porque piensan que es muy fácil, piensan que lo podrían hacer con Duolingo, que ese vamos a... De ahí voy a hacer otro video. ¿Piensan que lo pueden hacer con videos de YouTube? Puede que sí adquieran cierto vocabulario, cierta pronunciación, pero nada como tener clases presenciales o en línea con... Es decir, tener clases en vivo, de la manera que sea, con alguien que te esté corrigiendo, alguien que esté supervisando tus errores, supervisando tus aciertos, y llevando un control de tu aprendizaje. ¿Cuándo he cobrado más de 100 pesos? Sí, 100 pesos los he cobrado en escuelas de lenguas, donde yo apenas iba adquiriendo experiencia, y pues dije, me meto, y no importa cuánto me paguen, pero yo necesito adquirir experiencia. 350 es lo máximo que he cobrado por hora, y esto fue con propósitos específicos. Una persona que trabaja en una empresa donde venden productos, se necesita comunicar constantemente con alguien de Estados Unidos, que no hable español, y a esta persona la ascendieron recientemente, y necesita aprender rápido a escribir y a leer en inglés. Entonces, nos sentamos a platicar, y de acuerdo a un examen diagnóstico, esta persona ya tenía cierto nivel de inglés, y era, digamos que un nivel preintermedio o intermedio, ya casi no alcanzaba, pero le costaba mucho la escritura. Nos centramos totalmente en la escritura, y en un periodo de no más de tres meses, pudimos alcanzar que esta persona redactara de una manera más rápida y más correcta. Propósitos específicos te va a dejar más dinero. Perdón. En escuelas de nivel básico, es decir primarias, kinder, a los maestros se les paga, no por parte de la institución, sino por parte de los padres de familia, por lo menos de acuerdo a mi experiencia. ¿Cuánto te van a pagar? 10 pesos por niño, más o menos. Es decir, que si en una semana tienes, bueno, entre 10 a 15 pesos por niño, si en una semana tienes 200 niños, vas a ganar 2 mil pesos a la semana, pero solamente vas a trabajar una vez con cada niño, es decir, en grupos, vaya. Vas a atender tal vez a los 6 grupos de la primaria, y entre los 6 grupos son 200 niños. Un ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer que tú puedas cobrar más? De manera particular. De manera particular lo que va a hacer que cobres más es el hecho de que tú vayas adquiriendo experiencia y prestigio. ¿Y qué es lo que te lo va a dar? El trabajar y a lo mejor el principio que te paguen mal, pero que hagas bien tu trabajo. ¿Sí? Que hagas bien tu trabajo. Eso es lo que te va a dar más un sueldo pues más alto, poco a poco, porque tu trabajo va a hablar por ti. Cuando tú des buenos resultados en un trabajo, en una clase, en unos grupos, la gente va a pasar la voz y va a decir el maestro fulano, el maestro mengano, es muy bueno en lo que hace. Y te van a llamar. Solito te va a llegar el trabajo. Y de ahí que en nivel medio superior y superior se paga mejor. ¿Sí? Estuve un tiempo en dos escuelas donde los métodos no eran muy buenos. En una no me pagaban muy bien y en la otra me pagaban tampoco muy bien, pero mucho mejor que en la anterior. Una primaria y una universidad. En ambas los objetivos eran distintos, pero malos a mi consideración. En la primaria se me dio la indicación de que los libros tenían que llenarse aunque los niños no aprendieran. Y no me gustó para nada. Trabajé uno o dos meses ahí, no recuerdo. Y renuncié. ¿Sí? En la universidad era algo parecido. Se prometía un cierto nivel a alcanzar que lo cual era casi imposible en el tiempo que nos estaban marcando. Aparte de eso, se popularizaba o se promovía la escuela como una escuela bilingüe, lo cual no lo era tampoco. Y decidí romper algunas reglas y salirme. A mí me importaba que aprendieran mis alumnos, por lo cual no seguía la metodología que me indicaban. Y por eso, pues sí, incumplí, me regañaron y me corrieron. Al final de cuentas, son los riesgos que tomas por tus alumnos. Y ese es el siguiente punto. Y muy importante y muy bonito porque es la vocación. ¿Todos tenemos vocación? No todos. Si te gusta y lo haces bien, tienes vocación. Cuando no lo haces por dinero, tienes vocación. Yo, alguna vez le dije a alguno de mis directores, yo estaría aquí gratis si no tuviera que llevarme la comida a la boca. Porque a mí me encanta estar enfrente de un grupo y transmitir lo que sé. Si yo no tuviera que comer, no tuviera que tener gastos, yo lo haría gratis. A mí me encanta la enseñanza. Y más la enseñanza de lenguas. Ahora, ya con todo esto, hay maestros que no lo tienen, que solo piensan en cuánto voy a ganar, en dónde voy a trabajar, si me va a ir bien. Es importante, claro. Pero también, hay que valorar mucho el trabajo que hace un docente de lenguas extranjeras porque no es fácil. No es llegar y yo sé inglés, dame el trabajo. Muchas empresas sí lo hacen, pero sus resultados son deplorables. ¿Qué se necesita para tener vocación? Tener los conocimientos y amar lo que haces. No menospreciar el trabajo de un maestro porque es complicado. Desde planear, crear materiales desde cero, desvelarte, saber la lengua, seguirte actualizando en tecnologías para dar clases en línea, tener paciencia, ser psicólogo, padre, niñero, muchas cosas dentro del salón de clases. Sea presencial o sea en línea, lidiar con los problemas tecnológicos, un montón de cosas, un montón de cosas. Solamente ve a tus maestros de lenguas, si es que algún día has tenido algún problema tecnológico con ellos o algún problema personal o algún compañero ha tenido algún problema académico o a... Me refiero dentro de la escuela. Imagínate lidiar con eso y con ya tus propios problemas, ¿no? Con todo lo que conlleva ser maestro de lenguas. No es fácil. No es fácil. Así que 100 pesos la hora es una cochinada. Espero que YouTube no me censure. Pero es lo que hay al principio. Tu trabajo va a hablar por ti y ahora van las alternativas. Si tú todavía no encuentras trabajo como profesor de inglés, un trabajo estable o profesor de lengua extranjera, puedes dar clases de otra cosa. Ya tienes las bases de la enseñanza. En mi experiencia yo he dado clases de matemáticas, de español, de computación, hasta de historia. Y eso que odio la historia. Pero ya tienes las bases de la enseñanza. Puedes aplicarlas en otras materias. Estudia, prepárate, entra a cursos pequeños. También soy técnico en computación y de ahí saco otro ingreso. Puedes dar clases de computación, puedes dar clases, puedes reparar equipos de computación, puedes ser diseñador gráfico, en tus ratos libres, puedes hacer marketing de tus servicios como profesor en redes sociales. Eso es muy bueno. Mientras, aprovecha tu tiempo. No procrastines, no eches tu tiempo a la basura. Aprovechalo para seguirte preparando y en el momento en el que alguien vaya a poner su confianza en ti, tú puedas dar buenos resultados y que tu trabajo hable bien por ti. Mucha suerte, profesor, mucha suerte, profesora. Yo soy el profe Beto, hablé de acuerdo a mi experiencia, tampoco soy el mejor profesor del mundo, pero esto es lo que les puedo ofrecer. Cuídense mucho y mucha suerte. Creo que cuando te preocupas más por por lo que te pueda pasar en un videojuego que por una mujer, creo que ya eres feliz, hermana. Eres un hombre feliz. Es como los niños, cuando los niños todavía no les gustan las niñas y solo piensan en divertirse. Así deberíamos de ser de adultos.